La mutilación genital femenina viene a ser básicamente una forma de control del cuerpo de la mujer. Se realiza por distintas razones. Puede ser para saciar casi siempre los mitos que van en torno a ello, como por ejemplo, hazlo para proteger a tu hija, para que el día de mañana se pueda casar, para que no sufra rechazo social, para que no sea categorizada como puta básicamente. Esta práctica consiste, como ya he dicho, en extirpar estos genitales femeninos y luego coserlos. Hay, como has dicho, diferentes tipos. De momento se sabe que existe hasta cuatro. Hay algunos que viene a ser básicamente un ligero corte y hay algunos que son más radicales, que consiste en la extirpación de los genitales, los labios menores, los labios mayores y coserlos para que no haya ningún tipo básicamente de agujero y solamente se pueda realizar básicamente un poco de pis, con mucho esfuerzo y que esté todo cosido. Pero el trabajo que se está haciendo dentro de los países es realmente grande y viene de mujeres dentro de las propias familias que están intentando alzar la voz. En el caso, por ejemplo, de mi propia familia, de mi madre y de mi tía, nos hemos encontrado con situaciones como por ejemplo que se les haya considerado como que intentan ir en contra de la tradición, intentan atentar contra la cultura, ¿no? Entonces se les ha intentado apartar, muchas veces a callar. Mi madre se tuvo que mover y desplazar, nos tuvimos que mudar de nuestra casa básicamente porque consideraban que lo que estaba haciendo era lavarnos la mente, a mis hermanos y a mí, con esas ideas y que lo consideraban como algo peligroso porque lo que hacían era que las mujeres, las niñas, sobre todo sus primas, sus amigas, estuvieran dispuestas a atreverse a cuestionárselo. Y una vez que se lo cuestionasen estaba el riesgo de que no lo quisieran practicar a sus hijas. Cuando intentamos recordar que una violencia dirigida hacia una mujer es una violencia dirigida hacia todas las mujeres, es importante comprender cómo la mutilación género femenina se afecta a un grupo de mujeres que viven también aquí en España y son también españolas y que pueden estar en riesgo de pasar por ello, también es algo que afecta a toda la sociedad y que debemos actuar en conjunto.